¡Sin Mari! ¡Sin Mari! ¿Dónde estás? ¡Ven a salvarme, por favor! ¿Qué he hecho yo? ¡Qué he hecho yo! A la verdad que todo es bien sang... ¿Bien qué? Bien sangana. Esto es lo que tú estás haciendo, Rita, mira. Y esto es lo que quiero que hagas. ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Mira, has superado ya. Te tocó conmigo. ¿Ok? Y Sin Mari, pues estás en otra parte de este mundo que no vas a encontrar. Tienes que aprender a ser más profesional porque las noticias que estás dando son una por... ¡Porquería! ¡A la gente no le importa! ¡No 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 le importa! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes ya! ¿Qué está pasando aquí? Usted no tiene frío. Aquí hace un frío que a mí me va a dar pulmonía triple. Mira, usted se tranquila. Las cosas no pueden ser así. Los muchachos técnicos ya se están quejando. Los camarógrafos se están quejando de la actitud de ustedes. Se sienten los megavatios de tensión en el aire. Permiso, pero ¿quién está haciendo hostil aquí? ¿Quién es la que está haciendo hostil? ¡Hay quejas! ¡Hay quejas ya! Digo, no soy yo. Yo no soy chismoso, tú sabes. No soy yo el que está hablando, pero no es bueno lo que están diciendo por ahí. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién? Yo no sé. ¡Ay, a mí ni me confió! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Ahora, no te van a dar el aumento que pediste. ¡Pero yo no soy chismoso! Y a ti te mangaron en el parque con el muchacho de las luces. ¿Ah, sí? Sí, tenías las luces largas prendidas tú. Pero que conste que no fui yo. ¿Ok? Ok. Pero no es bueno, no es bueno. Espérate, no se traten así. ¡Volvemos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias por tenernos de vuelta! Ahora, nuestro reportero de barándula internacional, Ken Mongoza. ¡Adelante, Ken Mongoza! ¡Adelante! ¡Everybody, how you doing? ¡What's up? ¡What's up? ¡Way! ¡Soy su reportero favorito de barándula internacional, Ken Mongoza! ¡El que te pone a decir, what! ¡What! 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 ¡Y también, why! ¡Why! 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 ¡Why's happening! ¡Why's happening! ¡El primer what! De cemento, Bad Bunny, sale a la luz, hablando sobre su experiencia con el cannabis. Pero no entiendo. Él se ve joven. No le veo ninguna cana. B, cana B. No le veo cana. Dice que tiene cana, pero no le veo ninguna... Si, total, no tiene pelo. Se ve joven. ¡Why! 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 ¿Y? ¿Usted ve las canas? No, ¿verdad? Pues vamos a preguntarle. Lo tengo en entrevista en vivo desde Miami. ¡Adelante! Bad Bunny no, no, no pudo, no lo conseguimos. ¿Eh? No, no lo conseguimos. Porque él no te conoce y dijo, ¿quién es él? No me importa. Conseguí a Bad Bunny, pero va a tardar. Va a tardar. Ahora sí lo tenemos, lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¡Adelante! Va. Sí, yo quiero darle las gracias. Me gusta que el mongo, que el mongo está pegado, es honduro. Eso es cierto, lo que le está diciendo. Nunca me pierdo su segmento. Nunca me pierdo Noti Risa. Siempre está número uno. Me gusta. Estás ahí, cámara, te están viendo. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡What! ¡What! Seguimos al estudio con Rasquete y Marisqueta. Muchísimas gracias por ese fabuloso reportaje que nos manda. Ahora pasamos al tiempo con nuestro único, John Tutti. ¿Qué tal, amigos? Esta semana podemos ver que se acercan unas ventoleras desde el área sur de Puerto Rico. Aquí lo tenemos que está fuertemente llegando. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Como me da la brisa, casi me lleva. Estamos viendo que el sur, el sur... Este que está acá, 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 el sur. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, estará pasando de mejor de este a oeste. Vamos a olvidarnos del sur. ¡Ay! Estamos viendo un fuerte estronada. Hace falta para la sección de la cosquilla, Lord. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Qué tal la cama de la cosquilla? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pero hace falta que llueva. Como dicen los boricuas, que caiga agua en la palangana. Cuidado con los polvos de Sahara, que todavía andan por ahí. Póngase la mascarilla, porque nos va a arropar la isla entera. No se verán las montañas de lo fuerte que será que son. ¡Ay! ¡Qué caliente está! ¡Qué tal! ¡Qué tal la cama de la cama de la cama de la cosquilla? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, 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 ja! Los polvos, como les decía, van a estar muy fuertes en estos días. Estaremos dando más detalles mientras se desarrolle la información. Les habló John Tucci Morales desde el Centro Nacional de Meteorología en la ciudad de Miami. Ahora regresamos al estudio. Muchas gracias a John Tucci. Y ahora pasamos con nuestro reportero, Rapidín Rodríguez, en vivo desde el Centro de Bellas Artes. Buenas noches, Rapidín. Rapidín, me escucha, ¿qué opina sobre la gobernadora gastando 30 mil dólares para su mensaje en el Centro de Bellas Artes? Estamos mal. Sí, Rapidín, por aquí Rita. Al escuchar las quejas del pueblo sobre este asunto, ¿cómo cree que el gobierno tomará acción? Estamos mal. Excelente, ¿qué opina, Rapidín, sobre la situación política en estas primarias? Estamos mal. Muchas gracias, Rapidín. Ahí lo tienen. Esto ha sido otra edición de tu noticiero preferida. Soy la sexy, suculenta, sabrosa Rita Piri. Muy buenas noches. Y yo soy la intelectual, fina y recatada Raquel Amunchoa. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la que cierra. Yo siempre soy la que cierra. Buenas noches. 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 Buenas noches.